Bueno, ¿y a quién no le gusta salir de vez en cuando a comer a un restaurante en lugar de preparar la comida en casa? Bueno, simplemente para disfrutar con la comida, la familia, pero esto, usted lo sabe, cada vez es más costoso. Y si al consumo se le agrega la propina, bueno, ya ni se diga. Una pareja pasó por una mala experiencia al salir a comer. Cuando recibieron el cobro de su cuenta, pues les habían cargado el 20% de propina y lo peor fue que el restaurante ni siquiera les avisó que lo harían. La propina para mí debe de ser voluntaria porque estamos pasando por una economía muy difícil y habremos personas que podemos dejar mil dólares y es correcto, pero habremos personas que no podemos dejar eso. No es obligación dar propina. Donde se complica la situación es cuando uno va a un restaurante y tienen, son mucha gente y el restaurante pone un service charge o un cargo por el servicio que es obligatorio en el recibo. Así que recuerde que dejar propina es voluntario y si existe un cobro por servicio, se le debe de anticipar a todos los consumidores que vayan al restaurante y también a quienes hacen órdenes para llevar. Algunas veces este cargo se reparte entre los empleados como propina, pero eso depende siempre de las reglas de cada restaurante. Gracias. 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 Gracias.